entonces después de nuestro delicioso almuerzo pues no puede faltar ahí el pastel de cumpleaños así que ahorita van ahí a partir el pastel ahí está el delicioso pastel de fruta bueno entonces le van a cantar ahí sapo verde o no sí 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 es feliz cumpleaños yo me lo sabí como feliz cumpleaños un año de pesateo ahorita en modo sanchero no sé sí bueno pónganse de acuerdo pues empezado usted y yo te sigo empezado usted y todos te seguimos ajá tiacom si eres feliz cumpleaños gracias sapo verde eres tú sapo verde cante feliz cumpleaños porque así se empieza pues uno, dos tres feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti, ya queremos pasar, ya queremos pasar, a que sea un pedacito, pero queremos pasar. Chocolate también, chocolate también, a que sea una tacita, pero queremos pasar. En el segundo, diez, quince, veinte, veintiuno, veintidós. Bueno, entonces, hoy se llevó la hora ahí del pastel. Del pastelazo, del pastel de cumpleaños, de cumpleaños. Bueno, yo antes de partir ahí el pastel de Karin, una vez. Ah, ¿qué tal? De Oscar. Que traje su regalo ahí a Karin. Ay, gracias, Aira. Gracias. Gracias. Que cumple muchos años más. Gracias, Aira. Gracias. Yo también. Y aquí estoy con todos. Todos y yo también. Yo también. Gracias. Bueno, entonces voy a pasar yo también. Feliz cumpleaños, prima. Gracias Oscar. Un pequeño detalle ahí. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, prima. Gracias, a ver. Unas más. Gracias. Muchas gracias. Un plazo, espero a tus tiempos. Feliz cumpleaños. Nos dan pediendo mucho a nuestros tiempos. Carlos, yo te salve. Un cumpleaños. Feliz cumpleaños, Karin. Que Dios te dé muchos años de vida más. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Karin. Bueno, hoy sí, a comer pastel se ha dicho Sin llorar, estoy diciendo Sin llorar, nadie está llorando Bueno, pues yo ahí aprovechando Quiero mandar un saludo muy especial A nuestro amigo Germán González Que nos ve desde Estados Unidos Pues muchas bendiciones para él Y que Dios siempre le cuide Pues ahí me pide un saludo Y con mucho gusto se te está enviando Muy bien Se ve deliz el pastel, muchachos A ver qué tal deliz Delicioso Delicioso Como se ve, sabe Como se sabe, como sabe, se ve Todo lo está saboreando Está bastante de efecto Bueno, en barbie ya no estás mal, va No, no, ya no Un poquito de todo, sí, te lo sabía Ya nos estábamos recuperando Ya casi al 100 Ahorita estoy cansado que domingo en la noche Jue a jugar y todo maduro tengo el cuerpo No, 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 gracias Se te maduró el puerco Se maduró el puerco, no es el cuerpo Bueno, aquí estamos dando un giro de 360 grados Para que salgan ahí todos los integrantes de gente huate Gracias, gracias Gracias, gracias Yo creo que tiene más falso Nada de los Yo mero falso todavía Sí, estoy sirviendo Y la van a interrogar Hagan bien sus cuentas, ¿no? Ya se fue con ganas el pastelito Ya se Eso quiere decir que está bueno Pero es que está lleno rápido También al pastel Sí, pues Agarrarlo, pues, uno con el otro Hasta allá No tenía, pero ya tengo Sí, para la cara Y no le están dando su mordida Hay que dar No, si no mordió Hay que dar su mordida Si no mordió Bueno Casi, bueno, casi siempre, ¿verdad? Todos los cumpleaños Siempre hay pastel Sí Porque es el que da el toque final ahí A la celebración de cumpleaños Ah, sí Aquí lo estamos celebrando humildemente Pero con pastelito incluido Sí, porque a veces no hay pastel Se dice que en los cumpleaños Ajá Y vay que aquí ahorita no hay muchos niños A veces hay niños, pues, ya están esperando Que haya pastel Yo, yo ojalá quiera hacer, pues, a su piñata Ajá Porque a él le encanta, pues Así se divierte ahí Ajá Sí ¿Cuándo se cumpleaños del juez? ¿Mañana? ¿En el jueves? ¿Mañana? ¿Vengo el juez? ¿25? ¿Sí, el viernes? ¿Sí, güey? Por eso decían mañana. Por eso decían mañana. Le voy a poner dulce, pero solo de chile. ¿Pero también nos vas a invitar a nosotros para ir a la coger dulce o no? No. Solo los niños. Solo el Johan y sus amiguitos. Solo los niños, yo también. ¿Cómo así de chile? Sí, puro de chile. No, hay unos dulces de chile. Así como la cuchara que les dije bien. Entonces, sí, de verdad, la piñata solo va a ser del Johan. Porque los dulces van a ser de nosotros porque es de chile. Silni nos va a invitar. Pues a mí ya. Es que no vengo. Ya no voy, pues. Ya será en otra ocasión. Permítame, te van a cobrar piñata. Lo mal que también solo al Teo me invitó. Ya, desde el día. Y falta bastante tiempo todavía para tu cumpleaños, prima. Casi a media de año. A media, creo. Ah, ya veo falsa todavía. Junio. Julio. Julio. Hasta. Hasta. Hasta ahorita llegues. Hasta, desde un, pero cuando siente un día, pasó el tiempo. Ya ves que el año pasado se fue volando. Y ahora este año, pues ya casi vamos terminando tras el primer mes. Eso como eso, cuando sentís, ya no sentís. Ya pasó. No, 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 no. Me manda un pastel a cada uno. Un pastel para todo. Tú mandas hacer pastel. Tú mandas hacer pastel cada uno, ¿sí? Bien, bien pequeño. Ajá. Viste, en otros lados, de verdad, donde solo son pastelitos así pequeñitos ahí. Eso no cabe. Sí va. Sí. Me viste, en unos lápes no sé cómo la harán, pero... Sí, distinta, sí. Son como cubiletes, ¿entendos? Todo los pasteles es un cubilete. Ahí estoy dando robozales, malícura. pero para mí pienso yo que es más emocional comparto que se comparte más y algunos de ustedes ya alguna vez es cumple ahí les han empujado así les han manchado una vez mi hermana que la mitad pastel se puede buscar porque 33 la agarramos mi hermana le querían empujar pero no lo empujaron aquí sino que más empujaron bueno entonces desde ya primas muchas gracias y por la invitación entonces gracias al vamos a comer el pastelito y ya no vamos a retirar también así que muchas gracias por la invitación y gracias también a toda nuestra gente que siempre mira nuestro vídeo nos acompañó aquí en estos tres vídeos que grabamos aquí del cumpleaños así que que cumplan muchos años más prima gracias muchas gracias bueno así que gracias mi gente y nos vemos en la siguiente actividad